el día de hoy les tengo tortillas de queso jamón y lóroco como todo mundo habla de la tóxica y el tóxico pues el día de hoy les voy a hablar de mi tóxica que es la que me hace las tortillas siempre en casa y pues también quisiera agarrarme a sartenazos y sacarme de la cocina ya que me meto mucho cuando ella está cocinando pues cuando ya están listas las tortillas de esta forma doraditas vengo y le colocó su queso en este caso se un queso quesillo y en esta ocasión no quise fusionar el queso con el lóroco entonces lo piqué por aparte y le coloque su jamóncito ahí con el lóroco y el quesillo a las tortillas estas quedan muy buenas para cualquier momento hay algo para picar o para que la familia deguste algo distinto y pues listas ahí están si en dado caso usted no quiere tortear pues compre tortillas y las ponen el comalito sólo a dorar para que se derrita el queso están buenísimas riquísimas y pues si quieren agregarle su salsita también pueden hacerlo saludos a todos y bendiciones